Bueno pues, muy buenas amigos y bienvenidos a este seguro ya último episodio de Assassin's Creed La Hermandad y bueno, estamos ya que hemos terminado la historia principal con Ezio Auditorio de Florencia y bueno, estamos ya fuera del Animus, aquí con nuestro amigo Desmond así que, vale, tenemos un problemilla y nos hace falta un código para poder entrar a lo que es el escondite donde Ezio hemos descubierto uy, pues está así, eh, nos vamos a poner aquí cerquita, vamos a hacer un perreo un twerking, vale, pues eso, que tenemos que buscar el código entonces, al principio del juego habíamos encontrado por aquí algo escondido solo disponible con nuestra visión del águila a ver, aquí con la trifuerza el símbolo es el de la puerta de la cripta 14, 19, 14, 20, 14, 21 y si no son fechas 14, 19, 14, 20 oh, Dios mío ¿qué? Dios venga, dilo ya ya voy, ya voy el tetragramatón los 72 nombres de Dios ¿ves? todos contenidos en tres versículos Éxodo 19 al 21 y esto te va a gustar si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero sus valores numéricos suman el mismo número 72 ¿estás totalmente segura de eso? si no, no lo diría en voz alta, Rebeca y aún no he contado lo mejor la construcción del Coliseo empezó en el año 72 ¿qué es nuestra contraseña? Sean, trae el camión esto me suena ya supongo andando eh, eh, eh ¿y nosotros? seguro que vais a necesitar a un historiador tiene razón ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio yo les ayudaré a encontrar otra entrada ten cuidado Desmond yo conduzco eh, eh, olvídalo he visto tu coche he visto tu coche estará todo rascado y abollado vale, pues vamos a hacer parkour ¿no? con Desmond parece Lucy, estoy avanzando hacia la entrada muy bien si ves algún gladiador te aconsejo salir por patas lo tendré en cuenta no puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos después de tanto tiempo te lo ha ganado me pregunto si cambiará algo si inclinará la balanza a nuestro favor estoy convencido lo hará bueno, ya estamos viendo fantasmas otra vez ¿qué crees que encontraremos? espero que un mapa a los templos el fruto nos entregará un mapa así, sin más y resucitará a Elvis oye, a lo mejor tenemos suerte parece que tengamos que venirnos aquí o esto es el principio hostia, que he vuelto para atrás ¿no parece? vale tenemos que simplemente subir, ¿verdad? ok ok y Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogeo albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¡Qué cosas! Me he torcido en el salto. Hay algo que me preocupa. Hoy es 7 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días queda para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí. Bien, vuelvo a terreno conocido. Tengo que darle a los dos, ¿eh? No. 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 Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. ¿Qué te ocurre, Desmond? Con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más. Inocente e ignorante. ¿Vale? Ah, vale, es este. Ok. Hemos rastreado la postura. Creo que hay una entrada. Bien. ¿Qué te ocurre? ¡Ya voy! ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo Templo de Juno. Me gusta el techo. ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes. Ahora, ¿dónde? Hay algo ahí arriba. Bien, nosotros nos quedamos aquí y... rezaremos o algo. ¿Cuál no? ¡No! No nos hicimos para ser sabios. Y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. O sea, es el potencial del entendimiento. Pero rompisteis nuestras herramientas o las usasteis para mataros. Hemos destruido las que pudimos y hemos sellado todas las demás. Algo se ha abierto. Aunque no todas. Y no hacen falta muchas para destruir el mundo. Este es un lugar seguro, eterno, para guardar objetos, palabras, sabiduría. Pero no vida. Teníamos los medios, pero no. El tiempo. Llegaba la muerte. Podemos doblarla. Ver más allá de ella. Ir a la izquierda si viene por la derecha. Pero al final lo alcanza todo. Nunca se cansa. Jamás. No podemos evitar su abrazo. Lo hago siempre. Bueno, ahí vemos la sombra de Ezio, ¿eh? Allá vamos. Anda. Eso no estaba en los planos. Desmond, vaja aquí. Desmond se ha vuelto todo lo que hiciera. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. Habrá que poner el fruto encima. No estoy seguro. ¿Qué está pasando? Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si son, no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. ¿Para esto de aquí? ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo. Vale. ¡72! Venga. Tú primero. Tenéis que ver esto. Es alucinante. El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. Te he dejo. Es como las que salen delante aparecen interruptores. Si das a todas, puede que llegue energía a la plataforma central. O convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Bien años podría estar hablando y aún así no os conoceríais. Teréis cinco centímetros. Teréis cinco centímetros. Nosotros seis. El sexto de ocho centímetros. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podéis ver. Oler. Saborear. Tocar. Oír. Pero no alcanzar el conocimiento. Después, cuando el mundo estuvo deshecho, hicimos transmitirlo en la sangre. Hicimos unidos a nosotros. ¿Veis el brillo del saber? Oís palabras sabias, pero no lo conocéis. Oír. Es difícil resignarse a ello Sabiendo lo que sabemos Estamos esperando a Desmond Vendrás aquí Y no sabrás cuando sea demasiado tarde ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué, Desmond? Lo conseguimos No puedo creer que estemos aquí ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco Yo conozco ese símbolo Eso es un gorro Frigg Representa la libertad Y eso es un ojo masón Ambos solo aparecen juntos en un... ¿Qué pasa? No, no puedo moverme Tu ADN está unido al fruto Lo has activado ¡Suéltame! El sextuagésimo segundo día Antes del despertar Tú, nacido de nuestra sangre Y de la de nuestros enemigos El fin y el principio El aborcido y el adorado Comienza el último viaje Hay alguien que te acompañará a través de la puerta Aquella que no puede verse La cruz oscurece el horizonte ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse No puedes escapar a tu cometido La granza ha de quitarse Para, por favor Conoces tan poco Debemos guiarte Pésame en tu putra ¡No! Está hecho El camino se abre ahora ante ti Ya solo queda ella por hallar Despertar el sexto Ve Solo